Mi nombre es Kemel Jamis Bernal, cubano de la provincia de Las Villas. Soy expreso político que pasó 14 años en las cárceles castristas y exijo a la comunidad internacional y en especial a los pueblos y gobiernos de nuestra América, incluyo a España, para que dejen de mirar para otro lado, que no hagan como el avestruz que mi pueblo, en mi pueblo desgobierna una tiranía que lleva más de medio siglo violando todos los derechos fundamentales del hombre. Que los cubanos merecemos vivir en libertad y disfrutar de la libertad de expresión por la que esta semana millones de franceses y europeos desfilaron para defenderla con sus propias vidas.